Música ¿Qué pasa Gregarios? Bueno, en los comentarios de YouTube y en redes sociales muchos nos habíais dicho que queríais saber cómo era una semana completa de entrenamiento Así que, aquí os lo contamos Uff, qué sueño, madre mía Buenos días Gregarios Vamos a empezar la semana con fuerza, ¿o qué? Juan y yo lo primero que hacemos todos los lunes es mirar una serie de datos para que Adrián pueda planificar los entrenamientos Entonces nos pesamos Miramos la variabilidad de la frecuencia cardíaca Indigamos el estado de forma Si nos duelen las piernas Si hemos dormido bien Y ya con eso lo rellenamos en Trending Peaks Así Adrián puede planificar los entrenamientos o puede hacer variaciones ¿Vale? Música Bueno Los lunes por la mañana lo primero que hago después de pesarme e introducir las métricas en Trending Peaks Mira a ver qué entrenamiento tengo ese día Yo me pongo las pilas con un bol de avena con leche Un par de mandarinas y un café Luego a media mañana como algo más de fruta Pero por ahora yo voy a ser hervido Venga, voy a terminar de prepararme A coger a la chiquilla Llevarla a la guardería Y a currar un ratito Hasta la hora de comer que es cuando entreno Venga, vamos Bueno, es hora de ir a entrenar Que si no, no me va a dar tiempo para comer Y volver al trabajo esta tarde Así que nada, vamos a ello Bueno, ya estamos en el rodillo ¿Cómo suelo hacer esto? Pues bueno, os cuento Tengo aquí un rodillo de Bicool El Smart Pro 2 Que la verdad que va bastante bien Hace muy poco ruido Y bueno, estoy muy contento Se puede conectar al simulador O directamente utilizarlo Desde la aplicación del móvil Lo que suelo hacer Es poner una cubierta de rodillo Para que no desgaste la de la rueda Pero hoy lo voy a hacer así Porque no tengo tiempo de ponerme a cambiarla Siempre entreno con pulsómetro Evidentemente Y ahora en cuanto lleguen los potenciómetros Que llegarán esta semana Con potenciómetro Que es la clave de un entrenamiento más eficaz Simplemente pongo una toallita para chupar el sudor Y en el suelo tengo también Una especie de colchoneta de Bicool Que lo que hace es evitar que manchar el suelo ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Que tipo de entrenamiento toca hoy Que además lo puedo configurar desde el Learning ¿Vale? Para seguirlo siempre ahí Bueno, en Training Peaks Lo que suelo hacer es Ver un poco el entrenamiento que tengo Antes de poner a hacerlo ¿Vale? Para por lo menos saber A ver qué es lo que me va a tocar en este día Bueno, pues un calentamiento Luego 5 series AV2 máximo 5 series de recuperación Y luego 8 series 3 bloques de 8 series Fuertes, ¿vale? De entre 164 y 172 Con descanso de 3 minutos Y luego otros 10 minutos de vuelta a la calma ¿En el Garmin cómo lo hago? Bueno, simplemente Una vez que lo tienes sincronizado con el Connect IQ Busca Training Peaks Y directamente sincroniza el último entrenamiento O sea, el más cercano, ¿vale? En este caso como va a ser indoor Y ya está Solo hay que seleccionar ir Y empieza el entrenamiento Entonces aquí te va marcando Las frecuencias a las que tienes que ir Te va diciendo qué es lo que toca Etcétera, etcétera Vamos a sufrir un poquito Bueno, sesión de rodillo terminada La verdad que se me ha hecho eterno Es un instrumento de tortura Pero bueno, ya sabéis Cuando terminéis, recovery Y a cargar las pilas para mañana, ¿eh? Venga, gregarios Bueno, como a la hora de comer No tengo demasiado tiempo para estirar de forma correcta Lo que suelo hacer es estirar unos 10 minutitos rápido Para desentupecer las piernas Y luego ya por la noche Cojo el fan roller Y le meto una sesión un poquito más extensa Y luego ya por la noche Bien, ya sabéis� vámonos Bueno, ya sabéis,glás conocéis Bueno, y ahora lo que suelo hacer todas las noches es tomar un poquito de Oldbeef. Oldbeef yo tomo el de Crown Sport y lo junto con un poquito de... con un yogur, vaya. Y el Oldbeef ayuda a mantener la masa muscular y a reforzar el sistema inmune. Bueno, lo puedes tomar con algún zumito en este recipiente, la verdad que está bastante bien. Y bueno, yo lo he probado con zumo de naranja y está muy bueno. Pero como me suelo quedar con un poquito de hambre por las noches, pues me gusta hacerlo con un yogur. Día 1 terminado, prontito a la cama, que mañana toca enteramiento en ayunas, a mediodía. A descansar. Hay días en los que entren en ayunas, ya os explicaremos por qué. Así que hoy no desayuno, cojo los trastos, llego a la niña a la cuartería, voy a currar. Bueno, ya es la una de la tarde del martes, así que voy a caminarme rápido para hacer la sesión de rodillo que toca hoy. Vamos. Bueno, antes de comenzar el entrenamiento de hoy, siempre le echo un ojo en Tending Picks, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a observar a ver en qué consiste hoy, ¿vale? 45 minutos, sencillito, no hay muchas pulsaciones, o sea que, bueno, por lo menos no vamos a sufrir. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Bueno, primer entreno del día realizado. ¿Por qué digo primer entreno? Porque los martes y jueves lo compagino con una sesión de fuerza. En vez de ir al gimnasio, porque a mí me parece un aburrimiento, yo martes y jueves voy a CrossFit. Es una clase más amena, donde, bueno, también haces ejercicios de fuerza y también cardiovascular, evidentemente. Ahora, a ducharme, a comer y a trabajar. Hoy estoy realmente cansado. No sé qué pasa, pero hoy me ha venido el bajón de las defensas. He avisado a Adrián para que le eche un vistazo a los entrenamientos y mire a ver si el ojo de esto vendrá más o menos. De todas formas, mañana tengo descanso, por lo que voy a poder recuperar. Ahora, antes de ir a dormir, un poquito de olbiz, que viene muy bien. Y quizás me tome hasta un frenador, porque tengo la garganta a punto de caramelo. Ahora, hasta mañana, que será otro día. Aprovechando que hoy descanso, que no tengo sesión de entrenamiento, voy a ir al masajista a darme una limpieza de músculos, tanto de piernas como de espalda, que tengo una contractura que no puedo con ella. ¡Gracias! 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 Bueno, vengo del médico y me han dicho que tengo una faringitis de caballo. Me han mandado antibiótico, pero la buena noticia es que hoy puedo hacer deporte, por lo que podré grabar la sesión de fuerza que tenemos en CrossFit. También puedo salir el domingo, que es la sesión más gorda de la semana, que es donde, bueno, Adrián nos ha dicho que tenemos que echar el resto en esta semana de entrenamiento. A ver si evoluciono bien y por lo menos no sufro demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! Madre mía, me había recomendado a Adrián que no viniese hoy a CrossFit porque la faringitis me podía pasar factura. La verdad que, joder, he sufrido pero me lo he pasado de puta madre. He gozado. A ver mañana qué tal estoy, porque mañana si no recuerdo mal tocan series gordas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es avisar a Adrián ahora y decirle que le eche un vistazo. No sea que mañana no pueda y salga perjudicado para el domingo, que es la salida buena. Y nada, ahora un poquito de recovery y a descansar, porque madre mía, vaya palicita. Acabo de hablar con Adrián para ver si entrenaba o no entrenaba. Hoy tenía una sesión planificada de series intensas, en algún punto incluso por encima de las 180 pulsaciones, pero le he comentado que, bueno, que me duele bastante la cabeza y que tengo la garganta que me cuesta tragar. Entonces, como todavía no me he recuperado de la faringitis, me ha sugerido que me recupere. ¿Por qué? Porque la salida importante es la de este domingo, que es donde sí que hay que darlo todo. La sesión de hoy, de los viernes, la suelo hacer en exterior. Aunque no vaya a hacer la sesión, os la dejo aquí para que el que quiera la pueda reproducir, ya que es una sesión de series intensa, pero de estas que, a pesar de que se sufren, luego terminas bastante satisfecho. Y poco más. Voy a descansar y el domingo será otro día. Bueno, ya estamos en el lío. Los domingos, la verdad, que disfrutamos un poquito más en las salidas en bici, porque son en el exterior. Y aquí, con este gregario, que me lleva como quiero, pues de maravilla. Buenos días, gregarios. Salida del domingo a gozar un poco, que ya teníamos ganas. A ver qué tal el día, porque hoy toca una salida larga de más de... Bueno, larga, de más de tres horas. Y dos subidas largas de unos 20 minutos a más de 165 pulsaciones. Bueno, y en esa estamos. Vamos a gozar, que es prontito, a las 8 y cuarto de la mañana, que hay que madrugar para disfrutar. ¡Au pa' gregarios! ¿Cómo va el primo, señores? Se me va, se me va, no lo cojo. A él han dicho que... tiene que subir a casi 180 pulsaciones. Así que va como un avión el tío. Yo voy a ir a 165 pulsaciones. Me está costando, ¿eh? También. ¡Hala, hala! Por ahí va, a ver si lo veis. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal la subida, tío? Uff, bien, bien. He subido fuerte, pero me salían flemas cada vez que forzaba. Sí, o sea, que notas el catarro normal todavía. Un poquito, sí. Pues estoy mejor, ¿eh? Bueno, bien, joder, he subido. Muy bien, tío. Te has ido desde el principio y ya no te he podido seguir. Sí, he subido fuerte. Bien, tío. Bueno, he subido a más pulsaciones que tú. Tú tenías que subir más despacio. Vaya mañanita de series. Adrián, ya sé que teníamos que hacer tres horas solo, pero es que hace un día cojonudo. Vamos a seguir un ratito, ¿eh? Ya replanificarás la semana que viene, pero oportunidades así en febrero no podemos desaprovecharlas. ¿Qué pasa, Gregorio y David? ¿Qué tal acaba la mañana, tío? Cansado estoy. ¿Sí, no? Sí, sí. Las piernas al principio no me respondían, pero a medida que pasan los kilómetros, bastante bien, ¿eh? Te has encontrado mejor, sí. Sí, sí. Las series han sido duras y luego, bueno, casi cinco horas hemos disfrutado mucho. Adrián, nos hemos pasado tus recomendaciones por donde hemos querido. Eran tres horas y llevamos cinco casi. Sí, sí, es que la verdad es que el día no se ha llevado a hacer más kilómetros de lo planteado, pero bueno, espero que no os perdones, Adri. Como sabéis, este vídeo lo hemos hecho porque lo sugeristeis vosotros en los comentarios y en redes sociales. Así que si tenéis otra propuesta, ya sabéis, lo dejáis aquí abajo. Y por cierto, cuando lleguéis, lo primero, sin quitaros la ropa ni nada, un poquito de recobri, que es imprescindible. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle al like, suscribiros y seguidnos, que lo estamos haciendo con mucho cariño.